Mi nombre es Fabián y pertenezco a la fraternidad de Caporales de Retiro, Virgen de Copacabana y bueno estamos aquí mostrándoles toda la parte cultural que hacemos nosotros hace años como los chicos y lo estamos haciendo conocer en el barrio por primera vez y estamos haciendo una invitación a las colectividades tanto como la colectividad boliviana a la colectividad paraguaya y a la colectividad peruana a que se sumen a este folclore que es bonito y es lindo. Fuimos un grupo de cinco compañeros que ya hace años queremos formar este grupo y nos juntamos a ensayar a tirar pasos un día se nos dio para sumar más gente y empezamos a crecer ya tenemos dos meses y dos días de vida acá ensayando en el mismo lugar y estamos esperando a que se sume más gente todavía no hicimos pagando estamos con esto bienvenido a todos los que quieran participar con nosotros. El Caporal como yo lo creo como lo vengo bailando desde 2006 para otro grupo es un folclore boliviano que se lleva el tiempo de la época colonial que obviamente que el Caporal es el sambo que viene con las botas con sus cascabeles haciendo ruido con el lazo para hacer trabajar los esclavos eso es el Caporal que tiene por eso la ropa de la vestimenta es muy bonita que llama mucho la atención y es un baile un folclore boliviano. Uno de los chicos que está allá es amigo de mi cuñado y él le dijo mira estamos formando un grupo de caporales de acá de retiro y mi cuñado sabía que nosotros nos encanta bailar todo tipo de música así nos dijo vayan se unan y nos trajeron nos pusieron y estábamos practicando desde mediados de enero. Ha sido dos semanas unas tres semanas que he estado acá y he compartido con todos ellos. Me siento muy feliz porque hemos visto el avance desde cuando no movíamos ni coordinábamos nada hasta ahora no tienen ni idea cómo se llena uno de tanta felicidad al ver tanto cómo avanzamos entre grupos. La verdad me siento muy muy feliz de poder compartirlo con todos ellos. Cada vez que iba a los eventos grandes como Luján, Celina, Charruba o Avenida de Mayo siempre representaba a otro barrio y iba mucha gente del barrio de retiro, me saludaba, me conocía a todos y era una pena que no hubiera un grupo que pertenezca a retiro. Yo que soy de retiro tenía que bailar por otro grupo como novia y con otro amigo que quedaba al lado que hace como cinco, cuatro años más o menos nos cruzábamos y siempre decíamos vamos a formar nuestro grupo, nuestro grupo porque queremos representar a retiro. Somos de retiro y queremos representar a retiro. Hoy se nos está dando en intentar formar algo y estamos esperando que la respuesta de todos los chicos del barrio. Esto no hicimos solamente de vos, un mensajito, nos cruzamos en el ensayo. Ahora tenemos la oportunidad, gracias a todos ustedes, hacerlo conocer a todos. Así que los esperamos. Es una segunda familia como les dije, atrás de Coto, viernes y sábado vamos a estar. Así que los esperamos de siete a nueve y media chicos.